Hola que tal mi gente de All In Smartphone Hoy estamos haciendo un video De esos que te encantan a ti Que tienes que suscribirte ahora mismo Ya empezando el video Si 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 hay que tirarle así para que te suscriban Y hay que ver el video porque estamos presentando Estos dos monstruos De Redmi Monstruos entre comillas pero son Baratos y para ser baratos Están buenos 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 Si quieres verlos vamos con el video Pues si mi gente Estamos frente a lo que es Este Redmi 8A No se si lo puedan ver bien ahí Y este es el Redmi 8 Ya esto es uno de los dispositivos Mostrados y creo que ya Por favor ojalá Que no siguen sacando porque en realidad Ya estoy casi perdido Ya como te dije esta este Redmi 8A Este Redmi 8 Están los Redmi Note 8 Están los Redmi Note 8 Pro y el Redmi 8T Pues mi gente Ya si siguen ahorita no Ni el abecedario les va a hacer nada A la gente de Xiaomi Primero que todo vamos a mostrarte Todo lo que tiene que ver con este Redmi 8A Pues mi gente Sin decirte mucho Este dispositivo Tiene 12 megapíxeles por esta camarita que tiene aquí Y un flash Que no está mal a la cámara principal Por la parte frontal tenemos Por la parte frontal tenemos un notch tipo bota Y una pantalla de 6,22 pulgadas Que en realidad está bastante buena No se si la puedes ver Ahí más o menos que tiene el nylon Porque es nuevo Y lo estamos vendiendo Por eso no lo hago Y una pantalla que es HD Plus En realidad se ve bien Un Gorilla Glass 5 Y vamos para lo que mueve estos dispositivos Que son las propiedades Este dispositivo Tiene 2 guías de RAM Y 32 interno Me van a decir que está un poco flojo Pero en realidad Está barato Entiéndeme Está barato Y espero al final para que lo veas Como ya dije En la cámara principal Tiene 12 megapíxeles Y la cámara frontal Como ya les dije Es un notch tipo bota De 8 megapíxeles Pues pasamos al otro dispositivo Y este pueden ver Que es un diseño muy muy lindo En realidad Me encantó Y este modelo Te puede parecer algo ¿Por qué? Este modelo fue el que Tantos rumores tuvo Con el Note 8 Pro Que se decía Que iba a ser el futuro Note 8 Pro Y al final Este El Redmi 8 Fue el que sacó Xiaomi Para este diseño En realidad Es muy bonito Porque es económico Un diseño hermoso Tiene 2 cámaras Principales Una Una De 12 megapíxeles Y la otra Es de 2 Que realmente Es para darle El desenfoque A la obra Del modo retrato Que a todos ustedes Les gusta Incluyéndome Me encanta Y por adelante Tenemos Una frontal Un notch tipo bota Al igual que el 8A De 8 megapíxeles Y algo que se me olvidaba Resultar Del 8A Bueno Yo les voy a decir Esto de forma Conjunta ¿Por qué? Porque los dos tienen El mismo procesador Ambos de Qualcomm Snapdragon 439 Ambos son Tipo C Y por supuesto Carga rápida Y la pantalla Que como ya les dije 6,2 pulgadas HD plus Esto es lo que tienen ellos Igual La diferencia De Redmi 8 Como ya les dije La cámara Que ahora tiene propiedades Y el diseño Que en realidad Es muy muy diferente Y ese color hermoso Que el toma En verdad Está lindo 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 Mi gente Hermoso Vamos para el precio De estos dos dispositivos En el caso del Redmi 8A Este dispositivo Que ven aquí Es de Nada más Y nada menos Que 140 CUC Cubano Mi gente Para el que no lo conozca Que es CUC Es el dólar cubano Y por parte del Redmi 8 Que también es barato Pero un poco más Porque tiene un poquito más De diferencia Es en 220 dólares Y me dices ¿Cuál me compro? Pues A ver Si quieres un dispositivo Fluido En realidad Si fluido Más fluido Que este Por supuesto Obviamente Es el Redmi 8 Que en realidad Lo estuve comparando Uno aquí Y otro allí Y en realidad Este es mucho más Que Este Redmi 8A Pero obviamente Hay mucha diferencia En el precio Si no tienes Todo el dinero Obviamente Tienes que irte Por este 8A Que también es bueno Lo que es la pantalla El procesador Es lo mismo Pero como ya les dije Este es de 4 vidas de RAM 64 interno Y es la misma pantalla En realidad Es la misma pantalla Tienen Una batería Que si Me quito El sombrero Porque tienen Una batería De 500 Miliampere Ahora Mi gente Esto si es Abismal Con respecto Al precio Pues nada Mi gente Me dices Ernesto Como me compro El dispositivo Donde me lo compro Pues nada Pues tienes Tienes que entrar Míralo aquí También hizo Uno de Google Pixel Que también Ya está En el grupo Y dio Mucho de que hablar Que está Por aquí Entra ahí Y míralo Ahora mismo Y nada más Tienes que Suscribirte a este canal Dale like Dale like A este video Activa La campanita Para que no te pinta Ninguna oferta De este canal All in Smartphone Comenta Déjame en los comentarios Que crees Que teléfono Te comprarías Y si el precio Te gusta o no Nos vemos En el próximo video Chao